¡Vaya sábado por la noche! La noche de ayer, mucho box. Queríamos ver si el mexicano Jesús Antonio Campos era capaz de imponerse a Raymond Murataya en un duelo pactado a 10 rounds en el peso ligero. ¿Y qué creen? En tan solo dos rounds se despacharon al mexicano. Raymond Murataya despachó al mexicano de esta manera. El mexicano no pudo imponerse a Murataya, no pudo dar el batacazo y Raymond Murataya ya está listo para peleas grandes. Murataya ya está listo para pelear contra los perrotes. Está listo para los perros grandes. Murataya lo ha demostrado. Vaya manera de desarmar al mexicano en el round 2 este sábado por la noche pasado. Y Oshaki Foster recupera su título mundial superpluma versión WBC al derrotar al brasileño Robson Conceicao por una tremenda decisión dividida en una pelea muy pareja pero también muy deslucida para muchos. Las tarjetas quedaron 115-113, 115-113 y 113-115. Pero para muchas personas esta segunda pelea fue mejor que inclusive la primera. Las dos estuvieron muy buenas a decir verdad. Estuvieron entretenidas. A mí me entretuvieron y se les agradece. Oshaki Foster se vio rápido, se vio muy bueno para marcar puntos pero sin poder en su pegada. Robson Conceicao entró muy tarde en ritmo y a mi parecer ganó los últimos dos rounds pero esa es tan solo mi apreciación. A mí me hubiera gustado ver a Robson Conceicao ganar pero Oshaki Foster es un digno campeón y desde hace más de dos años le está rogando al vaquero Navarrete una oportunidad. Tiene dos años Oshaki Foster que quiere pelear contra vaquero Navarrete. Lo ha dicho en muchas entrevistas, lo ha dicho en sus redes sociales, inclusive una vez Oshaki Foster dijo en sus redes sociales que vaquero Navarrete era un boxeador que subía de divisiones sin enfrentar a lo mejor y que Oshaki Foster era lo mejor de los superpluma. Pues ayer mis amigos una vez más después de ganarle a Robson Conceicao en frente del respetable público pidió a vaquero Navarrete y pidió a Oscar Valdés. Foster dijo que quiere pelear contra el ganador de vaquero y Oscar Valdés. Esta pelea está pactada para el 7 de diciembre donde se expondrá el título interino de Oscar Valdés y el título WVO de vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete no puede perder contra Oscar Valdés y Oscar Valdés hará lo posible para no perder contra el vaquero Navarrete. A mi apreciación Oscar Valdés sí es capaz de ganarle a Oshaki Foster pero por puntos. Sería una pesadilla para Oshaki Foster enfrentar a Oscar Valdés. Sin embargo creo que nuestro vaquero Navarrete es capaz de noquearlo. Creo que vaquero Navarrete puede noquear a Oshaki Foster. No veo a Oscar Valdés noqueando a Foster pero sí lo veo jugándole el mismo juego que le gusta jugar a Foster. Oscar Valdés se llevaría la pelea a la distancia con un estilo aguerrido y probablemente le ganaría por puntos en una pelea muy emocionante y con mucha sangre. Sería una pelea donde Valdés recibiría mucho castigo pero vaquero Navarrete ya le puso una paliza a Oscar Valdés y no más no lo pudo noquear. Oscar Valdés es extremadamente duro y Oshaki Foster no tiene el poder en sus puños para noquear o para mandar a la lona a Oscar Valdés. Vaquero Navarrete por su parte tiene el poder de noquear a Oshaki Foster y terminar la pelea antes de los 12 rounds. Cuidado con lo que deseas Foster porque cualquiera de los dos mexicanos te pueden dar la paliza de tu vida. La diferencia es mucha. Mi predicción es que Oshaki Foster no retendrá su título por mucho tiempo. Creo que Vaquero o Valdés le van a arrebatar ese cinturón muy pronto. Cualquiera de los dos mexicanos es mucho mejor boxeador que Foster. Sin embargo, conscientes estamos en que en este deporte todo puede pasar y cualquiera puede tener una mala noche. Oshaki Foster sin embargo no lo ve así. Tiene una mentalidad de tiburón, tiene una mente de campeón y quiere pelear contra los mejores y eso es digno de aplaudirse. Foster es muy valiente, es el campeón de la WC Superpluma, tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 12 de ellas por knockout y 3 derrotas. Nadie lo ha podido noquear. Esa misión sería del Vaquero Navarrete. En caso de ganarle a Oscar Valdés, Oshaki Foster tiene una efectividad noqueadora del 52%, muy respetable, pero Oscar Valdés tiene una efectividad noqueadora del 75% y Vaquero Navarrete tiene una efectividad del 85%. Así que Foster es bueno, pero los números de los dos mexicanos hablan por sí solos. Oscar Valdés es el campeón interino, superpluma de la WVO. Ese título se lo ganó al australiano Liam Wilson el 29 de marzo de este año. Fue la última pelea de Valdés. Peleó contra el Vaquero Navarrete el 12 de agosto del 2023. Vaquero empató con Robson Concecao y perdió con el ucraniano Denis Berinchik en su debut y despedida de los pesos ligeros. Vaquero Navarrete sabe que en los pesos ligeros la cosa está muy difícil y mejor decide regresarse sabiamente a los pesos superpluma donde enfrentará a Oscar Valdés y se juegan dos cinturones y esos dos cinturones son los que quiere en su vitrina Oshaki Foster. Hay que reconocerle su ambición y sus agallas a Foster. Foster es muy valiente sin duda alguna y a mí sí me gustaría ver Oshaki Foster pelear contra cualquiera de los dos mexicanos pero me gustaría más verlo pelear contra el Vaquero Navarrete. Oshaki Foster contra Vaquero es la pelea que Vaquero necesita para callarle la boca a sus detractores. Sobre todo a sus detractores de Estados Unidos que dicen que el Vaquero Navarrete tuvo miedo de enfrentar a Oshaki Foster cuando estuvo en superpluma. Muchos youtubers sobre todo de los Estados Unidos decían que Oshaki Foster le ganaba a Vaquero Navarrete y que Vaquero Navarrete le estaba huyendo. Yo no lo creo. Creo que Vaquero noquea a Foster y se queda con el cinturón de Foster. Y después de esta pelea créanme lo único que nos quedaría ver de chido sería ver al Sugar Núñez contra el Vaquero Navarrete o a Oscar Valdés contra el Sugar Núñez. Ese tiro también estaría muy bueno. Pensándolo bien Oscar Valdés contra Sugar Núñez también estaría muy bueno y eso es lo que se viene para el 2025. Muy probablemente podamos ver estos cruces. Podamos ver quizás al Sugar Núñez ir por el campeonato que tiene Foster. Porque a Antónica Cache le quedan cuatro días para definirse y aceptar la pelea mandatoria contra el mexicano Eduardo Sugar Núñez. Pero Cacache está en otro mundo. Cacache deberá de dejar vacante el título si no quiere enfrentar a Sugar Núñez. Y eso es lo que la ley marca. Es lo que debería de ser. ¿Pero por qué les estoy diciendo que Cacache está en otro mundo? Hace unas horas Antónica Cache en sus redes sociales dijo que estaría feliz de viajar a los Estados Unidos para traer el cinturón de Foster a Irlanda. Háganme favor. Es decir que Cacache quiere pelear contra Foster pero su pelea mandatoria es contra el Sugar Núñez. Cacache en sus redes sociales dice muchas cosas pero el irlandés la realidad es que ha estado huyéndole al mexicano Sugar Núñez. Hace poco en su Twitter hasta compartió esta encuesta ridícula. Esta encuesta pedorra preguntando a sus seguidores contra quién debería de pelear su majestad Cacache a continuación. Y Cacache puso al Sugar Núñez que ha considerado a Lomachenko que ya está retirado y a Lick Wood. La mayoría votó por Lick Wood y es obvio que sus seguidores iban a escoger al inglés. Es obvio que iban a escoger al más fácil de los tres para protegerlo pero lejos de esa encuesta pedorra. Su pelea mandatoria es contra el mexicano el Sugar Núñez. No contra Foster ni contra Lick Wood. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y suscríbete a Richie Vlog si aún no te has suscrito para llegar a los 100 mil suscriptores. Las cosas están buenas, están calientes en los Super Pluma. Una categoría dominada por los mexicanos Oscar Valdés, Eduardo el Sugar Núñez, el Rocky Hernández, Maquero Navarrete, Mauricio el Bronco Lara. Lo Super Pluma es de los mexicanos y tarde o temprano el cinturón que ahora tiene Oshaki Foster pasará a ser verde, blanco y rojo. Ese es mi pronóstico. El 2025 es para los mexicanos. Y en otras noticias, Gabriela Fundora, la hermana de la Torre Infernal Sebastián Fundora, ganó por knockout a la Argentina Celeste Alaniz y hace historia como la mujer más joven en unificar los cuatro cinturones. Lo logró en el peso mosca, la hermana de la Torre Infernal. El knockout fue simplemente espectacular. Los dos hermanos están haciendo muy orgullosos a sus padres. Y por cierto, en el futuro a mí me gustaría ver una pelea entre Sebastián Fundora y el ruso Murta Saliev. Creo que esa pelea estaría muy sangrienta. Los Super Welter está dominada por Terence Crawford, recordemos ese dato. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Les parece bien una pelea entre Oshaki Foster y Vaquero Navarrete? Volviendo al tema principal, sería una gran pelea. Creo que sería mejor pelea que la posible pelea entre Óscar Valdés y Foster. Vaquero es el vaquero. Y el 7 de diciembre, la mayoría de los aficionados y conocedores del boxeo predicen que Vaquero Navarrete se va a imponer a Óscar Valdés. Sí, la mayoría de ustedes cree que Óscar Valdés va a perder nuevamente ante el vaquero. Valdés es un excelente boxeador, pero Vaquero lo tiene muy bien medido. Y el gran favorito para la afición, como he visto por sus comentarios y por las encuestas, es el Vaquero Navarrete. La mayoría de ustedes en este canal cree que Vaquero Navarrete se va a imponer a Óscar Valdés, basados en la primera pelea que tuvieron en el 2023. Óscar Valdés salió demasiado golpeado y Vaquero Navarrete salió con la cara limpia, como si nada. Mi opinión es que no hacía falta esta revancha. No era necesario enfrentarlos de nuevo. A mí me hubiera gustado que los mexicanos se hubieran seguido adelante sus carreras sin enfrentarse entre ellos, porque en los superpluma aún hay mucho boxeador no mexicano que necesita entrar en la escuela mexicana. Se encuentra todavía el japonés Masanori Rikishi, está el mismo Shaqie Foster, está el estadounidense Andrés Cortés, el mismo correlón de Anthony Kakache, está el estadounidense Albert Bell. ¿Por qué ponerse a pelear entre mexicanos habiendo tanto rival a vencer? No lo entiendo, pero pues así es este negocio. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. En resumen, con lo que hay, mi predicción es que Foster no podrá sostener ese título por mucho tiempo. También creo que Foster es mucho mejor boxeador que Anthony Kakache y que Foster no tendría ningún problema con enfrentar a Kakache. Kakache no quiere ser noqueado por el Sugar Núñez y quedar en evidencia, eso es muy obvio, y va a hacer lo que sea con tal de no pelear contra el Sugar, igual que lo hizo Joe Cordina. Los organismos deberían de ser más estrictos con sus mandatorias. Hay mucho negocio y corrupción de por medio que no nos permiten ver nuestros tiros favoritos. Y nosotros los fans solamente queremos ver buenos pleitos, solo queremos pasarla bien, queremos disfrutar de una buena bebida, una botana y un buen tiro, nada más. Y los buenos tiros no se arreglan, se los ganan los boxeadores. El que paga manda y el respetable público paga un boleto. Al menos así es como debe de ser, ¿no lo creen? El 2025 puede estar bueno si no le meten mano negra. Va a estar bueno, promete buenos tiros. Pero por lo pronto Foster está pidiendo a gritos a Vaquero y a Valdés. Está pidiendo a gritos que le den una camotiza. Y aquí, en esta fiesta, por cierto, nadie invitó a Kakache. Ese se invitó solo. Kakache que mejor atienda su mandatoria y deje que los verdaderos gladiadores se enfrenten entre sí. Es mi humilde opinión y la de ustedes. Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones son muy importantes. Y esto es todo por el día de hoy. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Compartan este video en sus redes sociales porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Queremos llegar a los 100 mil suscriptores y ustedes nos pueden ayudar compartiendo este video con amigos o amigas a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Mi hermano Richie, gracias por ayudarme con la edición de los videos y nos vemos en el siguiente video con ayuda de Dios. Porque sin Dios no somos nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.